...de acuerdo a un espacio para la discusión de los problemas de personas y comunidades y para la búsqueda de solución a través de mecanismos de conciliación y a través de la gestión pública. Hoy tenemos un programa especial, teníamos varias semanas sin salir en vivo, directo, con programas nuevos al aire. Bueno, porque estábamos en una situación familiar, personal, que es probable que ustedes conozcan. Aquí en mi casa perdimos a Begoña, mi esposa, la madre de mis cinco hijos, la abuela de mi única nieta. Y obviamente que esas cosas pegan, pegan duro, ¿no? Y muchas veces cuando nos dicen, mira, pero es que somos católicos o somos cristianos y siempre nos han dicho que, bueno, que aunque duela la muerte, siempre hay la esperanza del reencuentro, la vida eterna, etcétera. Sí, pero todo eso pega, indudablemente que pega. Y bueno, primero uno lo que tiene que hacer es darle gracias a Dios por todo. Gracias a Dios por todo lo que fue la vida con ella, por todo lo que pudimos hacer como familia, por todo lo que significó estar 20 años juntos en una realidad que es la de la formación de una familia, que yo creo que son de las empresas más difíciles que se pueden llevar a cabo en la vida. A nadie le enseñan cómo ser esposo, a nadie le enseñan cómo ser padre. Y evidentemente que en el día a día las cosas se van dando y resulta difícil, resulta complejo. No solamente el hacer la familia, sino la relación de pareja. Siempre hemos escuchado que lo más importante, la piedra angular de la familia, es la pareja. Si la pareja está bien, la familia va hacia adelante. Y en el caso de Begoña y yo, recuerdo perfectamente que cuando nos casamos, dijimos que jamás hablaríamos de la palabra divorcio, que podíamos discutir, que podíamos argumentar cosas, podíamos pelear en el buen sentido de la palabra, pero que nunca existiría la palabra divorcio. Y creo que es un buen consejo para la gente. Si tú tienes una relación de pareja, llegas a casarte, no pienses que si me va mal me divorcio, porque es que entonces estás empezando con mal pie. O sea, cuando tú tomas la decisión de casarte, es una decisión para toda la vida. Así debería ser. Y yo sé que hay problemas, que hay dificultades y que muchas veces por una razón u otra se producen los divorcios o las separaciones. Pero tu mentalidad siempre tiene que estar enfocada en que vas a llevar adelante una relación de pareja que siempre es complicada, pero nunca puedes empezar esa relación pensando que no va a funcionar. Y nosotros lo hicimos de esa manera. Nosotros tuvimos una relación de pareja, nos casamos, tuvimos, como les digo, cinco hijos. El mayor de nuestros hijos tiene una hija que vive también con nosotros. Es decir, tenemos una nieta viviendo en casa y siempre hubo dificultades, como en cualquier pareja puede haberlas. Yo no puedo decir que tuvimos un matrimonio perfecto. Eso no existe jamás en la vida, pero siempre tuvimos la fortaleza para superar las dificultades. Y eso lo hacemos siempre con mucha comunicación. Eso lo hacemos siempre con la verdad, decir las cosas como son y reconocer los errores que cometemos. Evidentemente, todas las personas cometemos errores, todos cometemos pecados. La vida es una lucha entre dos fuerzas, las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Como yo creo en Dios, las fuerzas del bien están signadas por Dios. Cada vez que hacemos una cosa buena, nos plenificamos. Logramos más plenitud como personas. Cada vez que hacemos una cosa mala, nos degradamos, nos degradamos como personas. Y por eso siempre es importante que el balance sea muchas más cosas buenas que cosas malas. Y yo creo que eso lo viví en mi matrimonio con Begoña. Pudimos tener un balance altamente positivo. Logramos construir una familia, una familia donde los chamos tienen valores, tienen principios y bueno, están en su día a día. En ese trabajo, en este momento de lograr insertarnos en la realidad que ahora vivimos. Es como un proceso, yo diría, como de asimilación. Estamos en este momento asimilando todo lo que ha pasado en la familia y bueno, volviendo a la rutina, a la rutina de cada uno. Yo a mi rutina política, a mi rutina del programa, a mi rutina de lo que estudio y de lo que enseño, porque soy profesor y soy estudiante. Entonces todas esas rutinas están volviendo a mi vida. Pero hoy y siempre ha sido así, la más importante es la de ser padre y ahora tiene que ser más todavía, porque me toca asumir el rol que Begoña llevaba. Y yo siempre he dicho que la madre es el pilar fundamental de la casa. Alguna gente me dice no seas tan machista, no, eso no es machismo. Eso es la naturaleza humana. La madre es el pilar fundamental de la casa, es la que lleva la conducción de la casa. Y en esta casa siempre fue así. Ella llevaba la conducción de la casa, pero yo siempre he sido un padre presente. Cosa que también le recomiendo a los papás. Yo creo que hoy por hoy los padres tienen un rol mucho más activo que antes. Antes el padre era el proveedor y el que mandaba, el que daba las instrucciones. En la época moderna el padre tiene que ser el que da un tetero, el padre tiene que ser el que limpia un pañal, el padre tiene que ser el que acompaña a los chamos cuando están comiendo, cuando están enfermos, cuando están en el colegio, cuando tienen que hacer una tarea. Es decir, el padre tiene que acompañar todo el proceso de la casa. Y eso creo que yo lo asimilé bastante bien y creo que lo he podido desarrollar. Por eso me corresponde ahora llevar este rol, que es el rol de papá, de compañero, de amigo. Ey, mucho cuidado. Eso de que el papá no es papá, sino que es amigo. No, tú puedes intentar amistad con tus chamos, pero más que amigo, tú eres padre. Entonces a mí me toca ser padre de cinco muchachos. Uno de ellos ya es un tarajayo, que es Ramón, que tiene 28 años. Y qué bueno que ahora está metido en las peleas esas de artes marciales mixtas. Eso es lo que hace él y es entrenador. Es así fornido como yo, pues entrenador en un gimnasio, estudia psicología, tiene a su niña, vive aquí con ella, que es Alesa, la más chiquita de la casa, pues y que va a entrar a primer grado. Luego están los morochos. Los morochos tienen 14 años, van a cumplir 15 pronto y ellos están en tercer año de bachillerato. Luego está Mateo. Mateo tiene 12 años, va a cumplir 13 pronto. Y está en primer año de bachillerato. Y mi única hija, Amanda, que tiene 11 años y que está en quinto grado. Menos mal que todos están en la sección B, porque eso me facilita las cosas en el colegio. Cada vez que voy a pagar o a buscarlo o lo que sea, ya yo sé que todos están en la sección B. Y bueno, cada uno desarrollando también sus cosas. Por ejemplo, Ramón, bueno, en su trabajo y en sus estudios y tal, pero Juan Bautista, Juan Simón y Mateo juegan fútbol. En este momento Juan Bautista está en su juego, en un juego de fútbol con un equipo de esas competencias. No es que está practicando, está en juego ahorita. Termino de grabar y voy a ir a ver el juego. Pero entonces Juan Simón le gusta mucho la guitarra y el teclado. Le gusta la música y entonces también está dedicado a eso. Y Mateo le gusta cocinar, meterse en la cocina y ver qué inventa. Y a Amanda le gusta bailar, la danza, el ballet, tuvo presentación en estos días, estuve con ella. En conclusión, ¿cuál es la idea después de que pasa algo tan difícil como lo que nos pasó en la casa? Volver a la rutina, tratar de que cada quien esté ocupado, esté ocupado en el día a día, en los estudios, en el trabajo, en las artes marciales uno, en el deporte, el fútbol, el otro, en las danzas, la otra. Y que de esa manera vayamos cumpliendo nuestro cometido de vida, siempre recordando al ser querido que ya no está muchas veces con dolor, como es este caso. Pero también muchas veces cuando ya el tiempo va pasando con alegría. Así que es el momento que estamos pasando en casa. Lo quería conversar un poco con ustedes, pero me ha pasado un poco en este primer segmento. Vamos a ir a un compromiso comercial y ya regresamos conmigo. Continuamos con De Acuerdo. Hoy estamos haciendo un programa personal, echándoles un poco el cuento de lo que ha pasado en mi casa en los últimos días. Y bueno, quizás algunos saben, otros no, pero el caso de Begoña tiene que ver con esa enfermedad que se mete en tu casa y que realmente afecta a toda la familia, que es el cáncer. Uno siempre es sensible con esa enfermedad, pero cuando te llega a un ser querido, cuando te llega a tu esposa, a tu madre, a tu hijo, etcétera, etcétera, tú te das cuenta de lo complicada que es esa enfermedad, de lo difícil que es, de lo agresiva que puede llegar a ser, del dolor que sufre la gente que vive esa enfermedad. Y en el transcurso de su proceso, yo tuve la comunicación permanente con la doctora del dolor, que es una anestesiólogo experta en terapia del dolor. Ella se llama Verania Chávez, si no me, sí, Verania, 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 con nosotros muchos días aquí en la casa, junto, bueno, con la doctora Anuska Pereira, el doctor Carlos Silva, que estuvo en todos los temas de la conducción del proceso, pero en el tema del cáncer, la doctora Anuska. Bueno, y muchos médicos y profesionales de la salud que nos acompañaron durante todo este proceso, ¿no? Y la doctora Verania me decía, bueno, imagínate tú el caso de los niños con cáncer, ¿no? Que es tan complicado y que muchas veces no tienen todos los medicamentos, muchas veces no tienen todo el tratamiento, muchas veces no tienen ni siquiera las medicinas para el dolor, es un caso sumamente complejo. Y por eso nosotros cuando falleció Ovejo decidimos, nosotros dijimos, bueno, no vamos a recibir flores, sino que lo que se vaya a gastar en flores, vamos a aportarlo a una institución. Entonces alguien me decía, pero ¿por qué no FAMAC? Que es esa institución muy loable también, que es la que atiende el cáncer de mama. Y bueno, porque es que me sensibilicé mucho durante la enfermedad de Begoña con el tema de los niños. Y dije, bueno, no, vamos entonces a entregarle el dinero que vayas a utilizar para ser solidario con nosotros, con un ramo de flores, con una corona o lo que sea, se lo vamos a dar a la Fundación de Niños con Cáncer. Y así se hizo. Yo no sé cuánto recaudaron, ojalá que hayan recaudado bastante dinero y que eso les sirva mucho para todos los procesos que llevan. Pero tenemos que sensibilizarnos con esa enfermedad. El cáncer es una enfermedad curable, todavía es curable, pero el porcentaje de gente que se cura no es tan elevado como aspiraríamos. Y uno siente que está haciendo estragos en todo el mundo. Hay hospitales en distintas partes del mundo dedicados exclusivamente al tema del cáncer. Así que nosotros tenemos que sensibilizarnos con esa enfermedad y acompañar a quien la sufre siempre con la esperanza de que la pueda superar, como también ha pasado muchas veces. En el caso de Bego, lamentablemente no fue así, pero ella dio una pelea impresionante. Impresionante. Realmente todo lo que vimos en el proceso de su enfermedad, que ella llamaba proceso de sanación y que desde el momento del diagnóstico estuvo siempre optimista, siempre positiva, siempre echada para adelante, siempre esperanzada, siempre tratando de que la gente supiera que estaba llevando ese proceso y que lo estaba llevando con total dignidad, tratando de mostrar su ejemplo para que otras también estuvieran pendientes, se cuidaran, se hicieran los exámenes, que siempre se hizo. Por cierto, ya todos los años se hacía su mamografía y todas estas cosas que son necesarias porque el cáncer de mayor incidencia en una mujer es el cáncer de mama y el cáncer de mayor incidencia en un hombre es el cáncer de próstata. Así que hay que estar chequeándose permanentemente y me acuerdo en este momento de Fernando Chumasero. ¿Saben por qué? Porque cuando Chumasero fue alcalde desarrolló todo un programa de medicina preventiva en materia de cáncer de mama y de próstata y hacían exámenes periódicos en todos los barrios de Maracaibo para detectar, para revisar a las mujeres por si acaso tenían cáncer de mama y a los hombres por si acaso tenían cáncer de próstata. Y en caso de que se determinara que había una respuesta, un síntoma positivo a la enfermedad, actuar en consecuencia para tratar de eliminarla. Así que esas son cosas muy, pero muy importantes en lo que es la salud pública. Pero estoy hablando mucho. Tenemos que ir a un compromiso comercial. Al regreso les dejo las palabras que dijimos. Nada fáciles en la misa en la que despedimos a Begoña. Gracias. 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 Gracias.